Ahora hermano, con sentimiento y patriotismo, todo por nuestra música criolla, vamos a Madreo Arteaga, por la libertad. Yo soy un triste ser que por el mundo va, perdido en las tinieblas sin saber dónde ir, buscando un amor que sea sincero y fiel, que sea sincero y fiel y me sepa adorar, buscando un amor que sea sincero y fiel, que sea sincero y fiel y me sepa adorar. Oh Dios tener piedad de este corazón, que está cansado ya de sufrir y llorar, por eso es que maldigo mi destino fatal, mejor venga la muerte y dejar de existir. Ahora hermano, con sentimiento y patriotismo, todo por nuestra música criolla, vamos a Madreo Arteaga, por la libertad. Oh Dios tener piedad de este corazón, que está cansado ya de sufrir y llorar, por eso es que maldigo mi destino fatal, mejor venga la muerte y dejar de existir. Por eso es que maldigo mi destino fatal, mejor venga la muerte y dejar de existir.